Soy yo, como que no me dejó la kill tan fácil No, aquí hay uno, aquí hay uno, damos, damos, Mike Hacks Oh, es muy traigo Me lo tropeo Esa es la gente perdida, es una versión No, no, le está haciendo mierda Tiene enderpearl No, yo te vi Pero quería tricolcharle 4 pearl Sí, sí 4 pearl Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Uy, la vida, el que va a pasar Pero está viniendo o sea Que hijo de puta ¿Ganas por medio? No, te ganaron por medio Me voy, me voy, me voy Pues este bato no quiere Se me laio ¡Yes! ¡Le caemos! ¡Oh, me falta re poco para jugar! ¡Me puedo! ¡Otro libro! ¡Será un estrés! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Qué suerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Kabum! ¡Ah! ¡¿Furrió Javi?! ¡Ah! ¡Te dije que lo peor con la pata! ¡No, tiene que ir! ¡Eleva tío! ¡Tres horas! ¡K de res! ¡No! ¡Pero le ganas sobra! ¡Javi! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡Se acerca Javi! ¡Se acerca Javi! ¡Se acerca Javi! ¡Se acerca Javi! ¡Suscríbete! ¡Eleva tío! ¡No me ganas! ¡No me ganas tú! ¡Dios vamos a tener Lapix! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No te ganas! ¡Full Pro T3, FULL PROT 3! ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¡No le ganas! ¡No me ganas! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.